Hola, José David. Claro que sí. El satanismo teísta, también conocido como satanismo religioso, satanismo espiritual o satanismo tradicional, se refiere a los grupos satanistas que consideran que Satanás, el diablo, existe objetivamente como una deidad, una entidad sobrenatural o un ser espiritual digno de adoración o reverencia con quien se puede contactar y a quien se puede invocar. Aunque, si no me equivoco, esta figura de aquí atrás es Lilith, del videojuego Diablo, pero da toda la presencia digna. Dentro del satanismo, este movimiento es el opuesto al satanismo de la ve y semejantes quienes tienen a Satanás como arquetipo, metáfora o símbolo ateo. Es un satanismo ateo, contrariamente al satanismo teísta. Este satanismo teísta es minoritario y sus iglesias tienen pocos adeptos o se forman como grupos independientes en gran medida automarginados. Puesto que el satanismo teísta considera que uno puede invocar o que se puede comunicar con Satanás, pues se hace uso de varios tipos de magia y pueden adoptar creencias y prácticas tomadas del gnosticismo, del hermetismo, del neopaganismo, de los movimientos New Age, de la magia negra, de la magia ceremonial, la magia croliniana, el esoterismo occidental o la hechicería, además de reconocer la adoración de otras entidades adversarias, por así decir, tomadas de otras religiones politeístas. Por lo tanto, para ser considerado un satanista teísta, el creyente debe asumir un marco teológico y metafísico que involucra a uno o más dioses que son considerados como Satanás en el sentido cristiano más estricto, porque ya sabemos que el diablo en el judaísmo y en el islam es otra cosa, se concibe de otra manera. O también puede tener una concepción de Satanás que incorpora dioses, los adversarios, que están generalmente tomados de religiones precristianas, como por ejemplo sería el caso de Angrama Inju, tal como vimos en el vídeo del zoroastrismo de ayer. Entonces, a pesar de que el número de satanistas teístas autoproclamados aumenta constantemente desde la década de 1990, la mayoría de los estudiosos de la religión consideran, como digo, que el satanismo teísta es un grupo minoritario dentro del satanismo. Gracias por tu pregunta, espero que te haya servido, gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.